Corre, corre y corre niños y niñas sin parar Cuando salta, salta y salta ¡Uh! ¡Esta alegría y la paz! Corre, corre y corre niños y niñas sin parar Cuando salta, salta y salta ¡Uh! ¡Eso me gusta más! Es la primavera que trae la felicidad Es el canto de la juventud y del mismo yo Es la primavera que trae la felicidad Es el canto de la juventud y del mismo yo Cantan los niños y tocan también Cantan los niños y tocan también Con las dos niños y tocan también Con las dos niños y tocan también Con las dos niños y tocan también Corre, corre y corre niños y niñas sin parar Todo va a jugar hasta el final Cuando salta, salta ¡Uh! ¡Esta alegría y la paz! Corre, corre y corre niños y niñas sin parar Cuando salta, salta y salta ¡Uh! ¡Eso me gusta más! Es la primavera que trae la felicidad Es el canto de la juventud y del mismo yo Es la primavera que trae la felicidad Es el canto de la juventud y del mismo yo Es el canto de la juventud y del mismo yo Gracias.